¡Dale fuerza! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Dale, dale, dale, la jueza! ¡Dale, abre, dale, dale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Es que tiene que ser una fuerza, tiene que ser una fuerza conjunta! ¡Así no van a hacer nada! ¡Papá, ahí! ¡Papá, ahí! ¡Papá, ahí! ¡Listo! ¡Uno! ¡Allá hay que preguntarse a usted también! ¡Es que es peligroso también! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuerza los dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espérate, espérate, espérate!